el medio ambiente. Y a esta hora habitualmente hacemos una ronda donde elegimos algunos nombres propios para contar hechos relevantes de la agenda y yo me voy a permitir incorporar como nombre propio a la Unión Industrial porque ayer Javier Milei, podría ser Javier Milei también el nombre propio porque no, estuvo en la Unión Industrial y dejó algunas definiciones que generaron, por un lado aplausos de un sector y preocupación en otro sector. Y tengo la posibilidad de conversar con Claudio Drescher que es presidente de la Cámara de la Indumentaria e integrante de la Comisión Directiva de la Unión Industrial. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo le va? Reinaldo 7K se lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Reinaldo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. A ver, el presidente ayer fue bastante contundente con algunas afirmaciones. Dijo por ahí, venimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo. Después dijo que por proteger a la industria se le robó el campo. Bueno, y algunas definiciones más, ¿no? Prácticamente planteando un modelo de país. ¿Qué análisis hace usted del discurso? Bueno, primero, Reinaldo, voy a hablar como presidente de la Cámara de la Indumentaria, no como guía, porque eso tiene sus voceros oficiales, ¿no? Estuvo en la reunión donde estuvo el presidente y fue una reunión extraña porque hubo alegrías y tristezas, ¿no? Primero, el presidente nunca había venido a la guía en todos estos meses ni cuando fue candidato y mencionó muy pocas veces la palabra industria. Casi podría afirmar que no la mencionó durante su campaña electoral. Con lo cual, la visita a la guía nos llenó de expectativas y de optimismo porque, de hecho, hay un reconocimiento a este sector de la actividad productiva. Así que eso fue muy bueno. Los empresarios vivimos hoy una etapa compleja, ¿no? Porque, por un lado, sabemos que es necesario arreglar la macroeconomía, sabemos que estaban desmadrados todos los números, sabemos que la inflación era insólita, sabemos que había un esquema proteccionista que estaba funcionando muy mal, que no era provechoso para el país, sabemos que los precios de la economía están desmadrados, todo eso lo sabemos, con lo cual el hecho del ordenamiento macroeconómico es altamente positivo. Lamentablemente, a estas afirmaciones que acompañamos como empresarios, se agregaron algunas que son inexactas. Los empresarios, bueno, no le robamos nada a nadie, y menos al campo. El campo es un aliado estratégico de la industria y producir una antinomia entre industria, tecnología y campo no hace bien a la Argentina. Yo creo que hoy la Argentina necesita trabajar y funcionar en conjunto cada sector industrial, tanto lo primario como el campo, como la industria, como el desarrollo de empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Todas nos tenemos que sumar para el desarrollo. Con lo cual, esas afirmaciones, la verdad, que fueron muy dolorosas y, aparte de dolorosas, inexactas, porque no responden a ningún número real de lo que produce la industria argentina, lo que significa desde el punto de vista del empleo formal, de lo que significan los puestos determinantes en los salarios de los trabajadores, ¿no? Tanto la... Toda la construcción, los productores, los metalúrgicos, se mata dentro de la industria automotriz argentina, que es un orgullo nacional. La verdad que somos un país industrial desde hace muchísimas décadas, somos líderes en América Latina y tenemos una industria poderosa, que hoy sufre las consecuencias de un desmadre macroeconómico donde nos producen problemas y es muy difícil seguir adelante. Y yo, como representante de una mayoría de empresas PYME, peor todavía, peor todavía, porque el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rojas, fue muy claro con esto, y las PYME estamos absolutamente desprotegidas, y mientras se hace un vehículo como el Vigi, que trae grandes capitales, que son obviamente bienvenidos a la Argentina, en condiciones, casi te diría, podemos afirmar, demasiado generosas, ¿no? Pero bueno, bienvenidos. Ahora, las PYME hoy tenemos la mayor cantidad de empleo formal de la Argentina. Nosotros le reclamamos al gobierno una ley PYME, que también dé beneficios a aquellas empresas que hacen esfuerzo descomunal, que no somos multinacionales y que no tenemos una sede en algún país de Europa que nos manda recursos económicos cuando lo necesitamos. Esto es nosotros mismos peleando en el día a día. Y hoy, con una recesión profunda y con una caída industrial de ocho meses consecutivos y con una caída en el consumo, la verdad que hubiéramos preferido que el presidente se refiera a esta situación y nos dé los vehículos necesarios para ser competitivos y para salir al mundo a exportar el talento argentino, ¿no? El presidente planteó prácticamente un modelo de país agroexportador, extractivista. Pareciera que hay una idea de apuesta fuerte a ese modelo, ¿no? Incluso lo dijo en un momento que la sustitución de importaciones era un fracaso y que la apuesta era a ese modelo de país. ¿Lo interpreté bien? ¿Usted lo interpretó igual? Yo tomé, fue como todo discurso, una de Cali y una de Arena, después dijo que iba a apoyar a la industria, o sea, a ver, son discursos. Pero esa parte que vos te referís fue muy clara, ¿verdad? Me llamó la atención porque es como un planteo medio de modete, dirías, un poco. A mí me pareció eso, parecía que atrasaba, ¿no? Un poco la mirada. Sí, sí, no, no, me sorprendió. ¿Sabes, Reynaldo? Yo creo que la Argentina tiene tantas dificultades en salir adelante porque tiene una complejidad que vos todos estos factores, campo, minerales, industria, desarrollo del software, tenés que combinar todos estos en forma simultánea. Hay países que solamente con la extracción de minerales, como Australia, resuelve la vida de sus habitantes. Tenés un país como Chile, que el cobre le da el 50% o un poco más de las exportaciones. En la Argentina tenemos que coordinar todas estas fuerzas productivas positivamente. Una no excluye la otra. Me encanta el litio, me encanta el desarrollo de energía en la Argentina, me parece central. Pero la industria le compra un rol determinante en la historia argentina y en el empleo argentino. Entonces, me parece que haber puesto esta antinomia en que uno sí, otro no, y el otro defendió al otro, me parece que cualquier economista, y bueno, ni hablar, ¿no? Un estadista, siempre ve al país como una cosa más global, ¿no? Tratando de unir sectores que aplican al desarrollo, ¿no? Claudio, estamos hablando con el presidente de la Cámara de la Indumentaria, miembro de la Comisión Directiva de la Unión Industrial. ¿Lo charlan esto ustedes en la reunión de comisión? Porque da la sensación de que hay un sector de la Unión Industrial que parecía ayer muy entusiasmado. Y a usted lo veo preocupado, y hoy hay como dos miradas muy diferentes. Bueno, a ver, vuelvo a repetir, la llegada del presidente de la UIA, para mí fue una buena noticia, entonces yo creo que todos los empresarios que estábamos ahí, dijimos, bueno, el presidente reconoce que hay un rol de la industria, ¿sí? Entonces, por eso muchos empresarios, te lo dije antes, a ver, la macroeconomía, el ordenamiento, todo eso sale que con nosotros vemos bien. Vemos una economía abierta al mundo, vemos una actitud exportadora, no vemos un país que se cierra en sí mismo, todo eso compartimos. Lamentablemente, en el discurso tuvo estas otras partes que vos marcás, que a mí me ha dejado muy preocupado. Igual también hay un tema de protocolo, los anfitriones, yo no critico quienes aplaudieron, porque en todo caso es el presidente de la nación y vino a la UIA, pues yo creo que somos buenos anfitriones y sabemos recibir un presidente elegido democráticamente. No, por supuesto, eso está claro. Pero a veces considero, y esto por supuesto lo digo en nombre de mi cámara, nos preocupa pensar que la economía es una planilla de Excel donde el déficit fiscal resuelve todos los problemas, ¿entendés? Porque, como decís vos, ya lo vivimos este tema ahí. Macroeconomía y microeconomía requieren de un plan de estabilización global donde nadie quede afuera. ¿Drecher? Sí. Federico Yellen le saluda, buen día. Buenas tardes, Federico. El presidente marcaba justamente esto que hablábamos recién, que la industria creció a expensas del campo, pero puntualmente quiere ir a su sector. Digo, ¿cómo está desde la asunción de la libertad avanza todo el sector de la ropa? Bueno, el sector del consumo ha caído, ustedes tienen los números, ¿no? De lo que fueron los primeros meses del año y nuestro sector específicamente está muy por debajo de los niveles del año pasado. ¿Cuánto más o menos? Nosotros decimos el promedio del primer semestre son 35% abajo, medio en unidades, ¿no? Que es mucho, que es mucho. Que es mucho. Y esto afecta a muchísimas pymes que están con enormes dificultades tratando de sobrellevar adelante este periodo y ojalá se trabaje un poco en lo que es el consumo y la mejora en los ingresos, incluso porque los números de la economía están dando que la recaudación baja justamente por falta de consumo y por caída del poder adquisitivo. Así que estamos muy preocupados específicamente con ese tema. ¿Eso explica también que en los últimos meses hayan aparecido tantas promociones de cuotas largas como no aparecían hasta hace mucho tiempo? Y sí, mucho descuento porque los stocks pesan mucho. Toda la ropa que se fabricó para invierno, si ustedes piensan que se vendió un 35% menos, es capital de trabajo que para una pyme es muy difícil sobrellevar, ¿no? Con lo cual estamos muy preocupados. Si hablo de mi sector y de todos los sectores vinculados al consumo masivo, estamos realmente preocupados y esperemos que la economía empiece a mostrar signos de recuperación, sobre todo en el consumo de la gente, ¿no? Para eso deberían subir los salarios. Pero bueno, Claudio, le mando un abrazo. Muchas gracias por atendernos como siempre. Bueno, un saludo a ustedes. Que estén muy bien, ¿eh? El presidente de la Cámara de Indumentaria, integrante de la Comisión Directiva de la Unión Industrial. Ayer hubo empresarios muy eufóricos y algunos muy preocupados, ¿no? Y queríamos de alguna manera también reflejar ese aspecto. Son las 11.52, estamos marcando el día con nombres y vamos a darle la prioridad.